... Dentro de los actos programados para celebrar el centenario de la Escuela Central de Educación Física de Toledo... ...el Auditorio del Museo del Ejército ha acogido la conferencia con las zapatillas puestas... ...a cargo del Coronel José Manuel Fernández López. Han hecho prácticas hasta de remo por el Tajo, o sea que han hecho todo tipo de actividades... ...es una escuela que es centenaria y que ha sido el referente junto a la Escuela Nacional de Educación Física... ...los son los dos grandes estamentos del deporte en España. La charla versó sobre la historia de un centro referente en la promoción del deporte en nuestro país. He intentado que sea un poco dinámica, ya que hablamos de gimnasia pues tiene que ser como muy deportiva ¿no? Entonces le he llamado en paralelo con el programa de televisión, con las botas puestas... ...que bien conocéis y que del libro, le he llamado con las zapatillas puestas... ...para indicar que es un estado de ánimo que ya no solamente es del militar sino de cualquier ciudadano... ...que hace deporte, que tiene una mente sana y un cuerpo vamos a decir ordenado ¿no? Creada en el año 1919 por el general José Villalba Riquelme y por entonces llamada Escuela Central de Gimnasia... ...puso en práctica las ideas más vanguardistas que en materia de educación física se estaban desarrollando. Con motivo de su centenario Toledo continuará acogiendo distintos eventos relacionados... ...con esta institución muy vinculada con la ciudad. Muy vinculada a Toledo, muy enraizada con Toledo, muy enraizada con las Olimpiadas... ...muchos de los que han estado aquí participando y como alumnos o como profesores... ...han participado luego en alto nivel en Olimpiadas Internacionales como todos sabemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!